Yo un buen jugador y tú una bella flor Me llenas de alegría cada día en el béisbol Libro de emoción cuando te veo llegar Ya estoy acostumbrado sin ti no funciono igual Eres mi mejor inspiración cuando estás juego mejor Si tú faltas soy un triste perdedor Siempre en el primer sillón para aplaudirme a tu acción Mi fanática mayor No importa el calor, la lluvia, el frío, el sol Tú siempre estás presente dando fuerza a mi valor Cuando me va mal te aplaudes por igual No sé cuál será el día que a mi lado tú no estás Eres mi mejor inspiración cuando estás juego mejor Si tú faltas soy un triste perdedor Siempre en el primer sillón para aplaudirme a tu acción Mi fanática mayor Eres mi mejor inspiración, mi fanática mayor Eres mi mejor inspiración, mi fanática mayor Cuando te veo llegar al parque siempre vibro de emoción Eres mi mejor inspiración, mi fanática mayor Hoy un día tú faltas me poncho Pero si llegas yo la saco de un romper Eres mi mejor inspiración, mi fanática mayor Eres mi mejor inspiración, mi fanática mayor Porque me quieres y yo te quiero Eres mi mejor inspiración, mi fanática mayor Eres mi mejor inspiración, mi fanática mayor De mi jardín predilecto, la más exquisita flor Eres mi mejor inspiración, mi fanática mayor Te distingues con tu magia porque tú eres la mejor Música De mi imagen Música Gracias por ver el video.